Y esta que vemos aquí es un mosaico también muy conocido, muy famoso, que ilustra también algo parecido. Están en casa del trágico, es decir, en casa de uno de estos compositores y aquí están algunos de sus músicos y de su compañía. Tenemos una auleta, es este señor que está aquí, un aulo es doble, aquí esto es una máscara, etc. Es decir, se están preparando para acudir a la sesión o al espectro. A los vencedores en este tipo de espectáculos, la cosa era bastante curiosa, consistía en lo siguiente. Al ganador, cuando se acababa la representación, después de darle los honores y todas esas cosas, se lo llevaban de fiesta toda la noche a casa de uno de los más ricos del pueblo. Y no les quiero dar más detalles, todo pagado al tutiplén y por las calles igual, hasta las tantes, toda la noche por ahí, enredando, pero todo pagado, a todo lujo. Esto es un mosaico, que no le parezca así. Y esta le apuesto por eso, que ya lo hemos visto antes, para ilustrar esa fiesta de paganos, al vencedor. Los demás me imagino que también irían de fiesta a donde podrían o a casa, pero al vencedor se llamaban a la casa del más rico del pueblo que aquello era. Gracias. 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 Gracias.